mis amigas y amigos muy buen día a todos como están espero ya hayan amanecido súper bien en este lindo fin de semana hoy es sábado lindo y precioso y donde creen que ando donde siempre verdad donde me quedo a dormir todas las noches atrás ya les dije no me sacan de esta tienda ando ahorita en la ross es sábado está súper ocupado bienvenidos a la triste plural realidad véanme nada más las fachas que ando pero anoche mis amigas si ustedes creen que es muy pero muy fácil trabajar de casa no lo es porque porque mientras la familia se divierte uno también queda brincos por ir a pasar tiempo con ellos verdad y andar en el por chinchas y junto con ellos pues anoche no me quería dormir y vean me desperté tarde tenía cita tenía que venir a comprar por pieza así que dije no no me voy a alcanzar a peinar me tengo que ir greñuda a la tienda y entonces ni siquiera me traje algo para amarrarme el cabello me robé una pluma por ahí y ahí la traigo que está robo trocas y robo plumas bueno pues vamos a mirar qué hay en el día de hoy miro la tienda bien llenita de mercancía como nos gusta todas vamos a ver qué encontramos aquí ok la diversión verdad escuchar como ratitas y ahorita sí es mucha la mercancía así que si se siente uno como una ratita escuchando a ver qué se encuentra por cierto antes de que se me olvide si ustedes están interesados en venir a hacer compras conmigo o quieren contratarme para que les haga sus compras búsquenme por el whatsapp al 6 2 3 3 3 2 9 6 7 4 que nos ponemos de acuerdo y a mirar mercancía donde quiera que vemos ya están acondicionando o poniendo todas las cosas de navidad ahorita en la tienda así que es la diversión mis amigas por fin vean gorritos ahí por donde quiera hay navidad empezamos aquí con esta bolsa esta es una 10 por 40 dólares me encantan las cadenas que tiene en como de charolito una michael horse de 130 dólares es una show súper grande con cierre en el centro vean este dulce navideño y tampoco no se desfigura un dulce navideño la verdad que preciosuras este es de 120 dólares aquí les voy a tener que adelantar el audio tienen la música muy alta hoy pero estas ya las miramos el otro día aquí está otra rayadita ya se me empezó a trabar la lengua y apenas empezamos 120 dólares esta sí trae su correa para hacerse crossbody una ck vean qué belleza de bolsa y esta es de 60 dólares aquí está otra ck también preciosa verdad 60 dólares por esta y creo que esta es lo mismo que la cafecita oscuro que acabamos de mirar y también el precio buenísimo y 60 dólares y ya la regué ya vino una muchacha pero tuvo que ir a agarrar la llave porque si no no va a parar 100 dólares por esta ven es como un costalito también precioso allá de que lado junto donde está la alarma está la una muy bonita bien a ver si la puedo es que no me quiero rimar para que no es para no escuchar la pitadera de la alarma vean aquí es una crossbody es de 70 dólares otra calvin un poquito diferente esta y luego la última creo que es esto vean nada más esto es calvin así en negro igual que la mocha que les acabo de enseñar allá por 60 dólaritos me encantan todas hay que retirarnos de la alarma porque la verdad no se callan y no me van a poder escuchar vean aquí veo en el tamaño bueno estos son tamaño 9 son 10 por 25 dólares ahí saben que nos escaseamos de zapatos chami y que es ahorita cinco y medio 9 west en doradito muy preciosos por 33 dólares aquí están estos náutica todos de tela por 20 dólares esto es paro langerfield nada más con sus piedritas atrás por en cinco y medio por 30 y 7 dólares vean apenas cabe uno con los carritos de que tienen que poner tantos estantes así cositas colgateras para poder colgar todas las pantuflas vean estos qué bonitos papá oso no mamá osa el otro día encontramos uno que decía papá oso también que dice este el osito chiquito little bear vean qué belleza ay niño oso y esta es la abuelita osa ay qué bellos me encantan bueno nosotros compramos el otro día unos de mamá oso y papá oso creo aquí están estas botitas chami help figure estas son de 33 dolaritos y son en tamaño 5 y medio en esta belleza de tacón que está aquí estos son unos jessica simpson por 28 dólares me encanta el color tan prendido a ver qué no hemos mirado aquí tengo días que no les enseño zapatos y en los peluches también aquí en tamaño 5 creo que estos están rebajados como que miro la etiqueta rosita aquí están en solamente 12 dólares muy pero muy buen precio como pueden escuchar trabajando y trabajando duro hoy todos arreglando la tienda les digo para recibir estos días festivos que la verdad yo pienso que no va a estar tan ocupado porque muchos ya hicieron sus compras de navidad 25 dólares por estos son de mujer son en tamaño 6 y la marca es flex aquí están otros también que parece que es la misma marca 27 dólares y si es la misma marca pero en color negro en qué belleza van a estar súper calientitos seguimos me voy despacito para no marearlas porque si no me regañan ven estos peluches estos son tamaño 4 son muy buena marca y están por el bajo precio de 25 dólares y se resbalan estos están perfectos para regalitos son calcetitos 5 dólares calcetitos navideños hay de la marca bebé súper calcetitos esponjaditos 7 dólares 8 dólares por estos y tienen 6 pares esos también 5 dólares y son tres pares de ellos unos de mickey mouse por 5 dólares tienen muchísimos de dónde escoger lara ashley creo que estos son los que tienen para no resbalarse y son de 5 dólares creo que también tienen de los cardinals vean nada más 7 dólares 8 dólares por estos son así y seguimos adelante estos están muy diferentes trenzaditos en tamaño 6 por 19 dólares unas chanclitas guías de 15 dólares en tamaño 6 creo que aquí mira unos kate spade en 50 dólares tamaño 6 también verán vieron que ocupado está como casi no no salgo así a esta hora en sábado no me había dado cuenta que ocupado se ponen especialmente en esta temporada aquí vemos unos guantecitos por solamente 10 dólares estos laundry by design 5 dólares y son dos pares la hora ashley de 15 dólares estos son timberlands parece por 12 dólares aquí en columbia por 13 dólares rampage jessica simpson 7 dólares estos están muy bonitos que son la hora ashley por 15 dólares también bueno quisiera seguir enseñándoles zapatos pero la verdad quiero enseñarles más partes de la tienda porque hay muchísima mercancía muy bonita 38 dólares por estos pumas son así me encantan vean ahorita yo es lo que traigo puesto unos pumas muy pero muy cómodos que están otros de mi marca favorita en cinturones tienen poquito pero si tienen algunos muy bonitos aquí está uno en mediano reversible creo que es como los que encontramos el otro día es de un lado parece negro verdad negro y del otro lado café este es de solamente 20 dólares creo que este me lo voy a llevar porque casi estoy segura que andamos buscando uno en negro y luego aquí está otro reversible este es en tamaño grande pero este es de mujer a no no es reversible mis amigas es nada más así y este es así en color grisecito un calvin este calvin es negro de un lado y cafecito del otro reversible pero este es en tamaño l dkny dkny por solamente 10 dólares aquí tenemos otro michael kors en mediano es así caderitas michael kors también por solamente 20 dólares y hay cintas también así mis amigas como este beverly hills polo son dos cinturones creo que estos son de niño vean la etiqueta esta morada es de niño 6 dólares por ellos steam madden como de animal print donde está el precio de este 10 dólares por este y esta cangureita es una dkny de 15 dólares en tamaño chico mediano así que les queda los dos aquí mira uno brillosito creo que es un juicy couture si en 1x ve nada más cuanto brillo y no tiene la etiqueta me encanta como arreglan aquí las bufandas porque la verdad se puede mirar todo mucho mejor están preciosas todos los artículos para el cabello o adornitos para el cabello son de 4 dólares de 3 dólares de 2 dólares super baratos aquí tenemos las cremitas pero bueno vamos a mirar los sets más que las cosas están llegando para navidad que es en lo que estamos interesadas nosotras verdad que son así sets como estos miren friends mist un paquete de 2 por 10 dólares cositas que están perfectas para regalos que la verdad ahorita las compras para negocios se han detenido mucho y están más llevándose cosas para regalos todos están haciendo sus compras navideñas vean cuánto jabón aquí tenemos maquillaje sets de brochitas todo súper barato mis amigas vean estas están rebajadas por solamente 4 dólares son de la marca Kenzi estas son así y estas son de 8 dólares vean todo esto puros sets que pueden regalar aquí está el lip plumper como brillitos con color por 6 dólares y esto le agrandece los labios se los hace más grandecitos aquí hay unos metálicos cuatro piezas de labial en líquido por solamente 5 dólares luego aquí están estos de Paris Hilton son 4 o 5 de ellos por 6 dólares vean nada más dice que son color mate pestañas mis amigas para las que les gusta usar estas cositas 6 dólares por ellos dejen mejor me muevo para este lado porque la bocina está ahí directo arriba de mí y no podemos escuchar cremitas por solamente 4 dólares ya las tienen en diferentes colores un regalito así quien ocupa algo para enrizarse las pestañas 3 dólares por este vean este también por solamente 9 dólares que son estas creo que son las que van en los tenis o no son humectantes para labios 8 dólares por estos este es para las cejas por 2.99 aquí está otro por 5 dólares ay mis amigas hay tanta cosa que les quiero enseñar pero tanto regalito tanta cosita linda que está llegando que aquí me podría quedar todo el día vean nada más esta ceda está bonita me encanta lo rojo con negro es de 6 5 dólares suéteres está llegando miren nada más vamos a sacar poquito para este lado no les voy a enseñar bolsas hoy porque la verdad aquí me podría quedar por todo el día como les digo pero vean nada más está llenísimo de bolsas hay muchísima mercancía de donde escoger hace ratito vinimos a hacer una compra y pensábamos que a lo mejor nos íbamos a tener que ir a TJ Maxx a comprar bolsas pero no todo lo encontramos aquí así que estuvo perfecto todo lo que buscábamos lo encontramos bueno mis amigos y amigas los dejo aquí les dejo este vídeo porque mi cita me espera las quiero mucho espero hayan disfrutado un poquito de la rat las miro hasta la próxima besitos a todos adiós chau